Muy buenas chicas y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos ya a ver toda la información que está sucediendo. Hoy no vamos a hacer directo, está el mercado muy parado, no hay fundamentales. Mañana creo que sí estaremos en vivo y en directo. Gente, discúlpenme, pero es que no se mueve absolutamente nada del mercado. Actualmente estamos en mínimos en los últimos días. Lo he comentado por el canal secundario, pero lo repito por aquí. Estamos en mínimos desde 2018. Estos últimos días se han visto volúmenes tan bajos como en 2018. Por tanto, algo que hace muchos años que no vemos. Por tanto, seguimos viendo Bitcoin lateralizando en la zona de los 30.100, 30.200. No salimos de ese rango, no salimos de momento. Y vamos a ver si hoy la apertura de Wall Street le puede dar esa fuerza para salir de ahí. De momento el DXY acompaña ligeramente. Es cierto que hoy hemos abierto el DXY, el índice que nos mide la fortaleza del dólar. Porque fíjense cómo en cuatro horas lo teníamos por aquí activo. Que estaba cayendo, que había salido de este canal alcista a la baja. Y había completado prácticamente el movimiento. Pero que podía venir un poquito incluso más abajo. De momento se mantiene en la zona de los 102.400, como pueden observar. Y podemos ver que no repunta. A pesar de que lo intenta, no repunta. Es cierto que está en positivo desde su apertura. Pero vamos a ver la apertura de Wall Street, cómo le afecta. Porque seguramente tenga también ese efecto. Faltan ocho minutos en este momento para que abra Wall Street. Y vamos a tener seguramente movimientos bastante interesantes en el dólar. ¿Qué está ocurriendo referente a Bitcoin? ¿Qué está ocurriendo referente a todo el mundo cripto? Bueno, de momento lo que sabemos. Noticias de última hora que nos saca por aquí CoinMarketCap. Que cita CoinGate. Bueno, básicamente nos habla de esas ballenas y tiburones de Bitcoin. Que acumulan 71.000 Bitcoin las últimas tres semanas. Después de que BlackRock anunciara la solicitud de ETF de Bitcoin en Spot. Se han comenzado a realizar compras de ballenas. Y en este caso también hablan de tiburones. De manera bestial. Y hasta llegar a esos 71.000 Bitcoin, como digo, en las tres últimas semanas. Muy interesante este dato. Muy interesante ver cómo van acumulando esas ballenas. Y cómo, por supuesto, a pesar de que el precio de Bitcoin en este momento no se mueve demasiado. Y tenemos un volumen muy bajo. Es cierto que esa acumulación de ballenas sigue produciéndose para un próximo repunte. Que se pueda llegar a dar en Bitcoin. Por tanto, es interesante. Nos dice que la semana pasada la criptomoneda marana del mundo Bitcoin se movió hasta los 31.000. Alcanzando un nuevo máximo para el año 2023. Los datos en cadena muestran que las direcciones de tiburón y ballena de Bitcoin. Se han seguido acumulando en cada punto durante el reciente repunte de precio. Según los datos de Sentiment. Las direcciones tienen entre 10 y 10.000 Bitcoin. Esto es lo que nos muestra por aquí. Pero es que tenemos más información y más noticias. Porque tenemos también esa información donde el hash rate de Bitcoin, el hash rate, ya saben que es esa capacidad de cómputo por parte de los mineros. Cuántas operaciones son capaces o cuántas soluciones son capaces de dar cada segundo a esos mineros para poder resolver los problemas de la blockchain de Bitcoin. Esto está en máximos históricos. Por tanto, esta es la noticia. Como Baincrypto nos saca, que hace escasos minutos nos ha sacado esta noticia, la tasa de hash de Bitcoin alcanza un nivel récord a medida que aumenta la presión sobre los mineros. Cuidado esto, porque estamos observando que conforme el precio de Bitcoin, o mejor dicho, la blockchain, esas minerías de bloques de la blockchain de Bitcoin, se van aproximando al bloque 840.000. Que recuerden, es el bloque que va a darnos ese halving, esa reducción a la mitad de las recompensas. Vemos como los mineros siguen mejorando sus máquinas, siguen mejorando sus computadores, tarjeta gráfica por supuesto, para poder realizar una mayor capacidad, para poder tener una mayor capacidad de cómputo a lo que el hash rate, en este caso la tasa de hash, como bien nos dice por aquí Baincrypto, llega a colocarse en este instante máximos históricos. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, esto evidentemente da una mayor seguridad a la red, la red está actualmente más segura porque tenemos, entendemos que más mineros o más ordenadores, en este caso, que tienen que aprobar cada transacción en la blockchain de Bitcoin. Esto, como digo, la seguridad hace que se incremente y también lo que nos deja ver es que, bueno, a pesar de que está a la vuelta de la esquina, como quien dice, esa reducción a la mitad de los bloques de Bitcoin, lo que, bueno, de la otra compensa de Bitcoin, mejor dicho, en la blockchain de Bitcoin, lo que sí nos deja ver es que son mineros, parece ser que les sale rentable el seguir mejorando su capacidad de cómputo para seguir optando a la posibilidad de poder ganar esos Bitcoin que puedan tener a partir del año que viene, en este caso, la mitad. Por lo tanto, es muy interesante esta noticia que nos van dejando por aquí. Más información que tenemos, más cositas que quiero que tratemos en este vídeo, pero antes de seguir con la información, recuerden que si les interesa estar en un grupo de trading que es gratuito, que estamos dando sorteos, estamos dando 250 dólares en premios cada semana y que tenemos el grupo abierto para ir debatiendo sobre trading, tirando análisis e intentando cazar buenas oportunidades, ya sabéis que tenéis ese grupo privado gratuito, como digo, simplemente por registraros con el link de BitGet y de BinX, que tenéis ahí abajo la descripción, me escribís por Telegram, meteme al grupo que me ha registrado con tu link, toma este exilide de usuario y yo meto tan tranquilamente, lo diré. Así que, simplemente eso, para la gente que esté operando, que yo sé que operar solo es lo que todo el mundo hace, pero podemos hacerlo también un poquito acompañado. Si es que, más noticias, como digo, después de este inciso, más noticias que se están produciendo en el mercado, y es que las acciones de Coinbase han subido un 50% desde la demanda de la SEC. Fíjense lo que está ocurriendo, justamente lo contrario, justamente lo contrario a lo que esperan que ocurra. Básicamente, nos encontramos con que la SEC intenta tirar muchas altcoins, esto lo han conseguido en, bueno, en cuanto a carga, no sé, se refiere a Matic también. Bueno, diferentes altcoins, como ya todo el mundo sabe, han conseguido reducir su precio, pero es cierto que Bitcoin está en máximos prácticamente del año y estamos viendo que Bitcoin ha subido un 80% desde el principio de año, a pesar de que la SEC y el gobierno de los Estados Unidos están en contra. Vemos que en este caso vuelve a jugarle en contra a esa decisión de ir contra Coinbase, en este caso, y las acciones de Coinbase han subido un 50% después de que se produjera esta demanda por parte de la SEC y de esta institución de Giri Gensler. Sin duda, interesante, hay que esperar a ver cuáles van a ser los siguientes pasos que pueda tener, en este caso, la SEC con respecto al mundo cripto, y si esa regulación puede llegar finalmente también en los Estados Unidos, que yo creo que daría un aire fresco, por supuesto, a la industria y podríamos seguir viendo mejoras en los precios. Así que, bueno, hoy nos hemos encontrado con esta subida de BNB, cuidado BNB porque está empujando bastante, vamos a ver si quiere seguir haciéndolo, han sacado o han publicado un launchpad en este momento, por tanto, esto es lo que ha provocado el aumento de BNB, vamos a ver si quiere seguir subiendo, como digo, lo he comentado en el canal secundario, pero para que lo sepáis todos por aquí también lo voy comentando, así que, gente, nada más, gracias por vernos, gracias por estar por aquí, nos vemos próximamente con más información, más noticias y muchísimas más cositas. Un saludo a toda la gente y hasta pronto.